Ponle los ojos, que uno tiene los ojos de un lado y otro en otro. Mira, mira, así. Los ojos abajo. Vais a tener que hablar como uno solo. Una palabra cada uno, ¿vale? A ver. Mira. Hola, Arturo. Te huelen los pies. Y eso ha puesto la misma voz. Hola, Arturo. Ojo, importante. Cada vez que digáis, cada vez que digáis una palabra... ¿Que os equivoquéis? Mal. Una palabra mal. Sí. Vale. Os tendréis que comer. Os pondré un polvorón en la boca. Yo diré, ¿polvorón? No. Yo diré, ¿polvorón? Cada vez que os equivoquéis. Vale. Bienvenidos a polvorón, polvorón. Y si me equivoco, me colmo un polvorón. Sí. Me equivocaré en todas. No, vale. ¿Qué, por favor? ¿Has tenido que hambre? No ha cenado todavía. No vale equivocarse a punto. Ahí están los polvorones. Ahí tenéis los polvorones, chicos. Vale. Vale. Vámonos polvorona. Estos son polvorones de la Navidad pasada. Están buenísimos. Así que podemos... Un vasito de leche. ¿No tendréis? Claro, para mojar, ¿no? Claro. Venga, pues vamos a jugar. Atención. Ya lo tenemos. Bueno, Falete y Silvia son Johnny Dos Cabezas. Johnny Dos Cabezas, sois el detenido. Vosotros vais a interrogarlo. Podemos ser la detenida, ¿eh? La detenida, efectivamente. Es verdad. Ahora sois la detenida. Mira, es de vis-a-vis. Sois de vis-a-vis, ¿no? El comisario va a tener que interrogarlo, pero que entren las urnas. Necesitó las urnas para ver cómo va la cosa. ¡Claro, la explicación! Mira. Vamos a ver qué ha escrito nuestro querido público. Sí. Un público loco. Tenemos a Johnny Dos Cabezas. Sí. Que ha atracado un banco con... ¿Con qué? Atención. Atentos a estos chicos. ¿Habéis atracado un banco con...? Ha atracado un banco con una morfilla de burro. Pero bueno... No quería matarlos, quería engordarlos, ¿no? ¿Dónde? 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 Ah, pues en México. ¿En México? Bueno, anda pues, paletote. Oye, esto es importante para... palete para saber de qué hablar, ¿eh? ¿Vale? Habéis atracado con una morfilla de burgos y sois mexicanos. ¿Vale? ¿Lo tenemos? Mexicano. Tres, dos, uno... ¡Improvisando! Bueno. Veamos. Johnny Dos Cabezas. ¿Por qué has... Utilizado... Una... Morfilla... De... Burgos... Para... Atracar... Un... Banco... En... México. Pues... Pinche... Güey. La... Morcilla... Fue... Cuando... Nos... Fuimos... Al... Atraco... Alas... ¡Alas! ¡Balborón! 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 Oye, oye, oye. Pero alas... A ver, a ver, a ver. A ver, a ver... A ver, a ver... A ver, a ver... ¿Tú qué me das? alas retomamos 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 la bicefalia dale dale polvorón a ver a ver a ver johnny dos cabezas cuéntame rápidamente y profundamente por qué pues viste ya coño taco taco polvorón no taco polvorón me lo acabo de inventar por ejemplo pregunta el dinero donde estaba el dinero hay que saberlo es johnny donde está el dinero está en la pincha pincha casa de mi abuelita dirección de la abuela avenida de la revolución con las ganas que tenía con las ganas que tenía a ver todo ¡Todo, todo, 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 todo! ¡Todo, todo, todo! ¡Claro, como para empeorar, como para empeorar, a ver, a ver! Hablando, hablando.